La Secretaría de Medio Ambiente Municipal realizará el próximo martes 31 de enero la primera gran jornada del año de recolección de llantas en desuso de motocicletas y bicicletas en Villavicencio. Disponer llantas en puntos críticos o en su defecto ir al parqueadero Pacific Parking que queda contigo a Semerca donde vamos a realizar la actividad, ahí va a estar dispuesta la mula que van a recoger las llantas para que realicen su disposición final en Bogotá. La jornada que se desarrollará de 8 de la mañana a 3 de la tarde contará con la participación de personal de la Corporación Ambiental Cormacarena, el Ejército Nacional y las empresas Bioagrícola del Llano y Rueda Verde.